Hola. En esta lección, vamos a trabajar un análisis de varianza. Nos centraremos en la sección de gastos generales, analizando los gastos generales y la variación de la eficiencia, y el gasto general fijo y la variación de la eficiencia. Entonces, para hacer esto, vamos a tomar nuestros datos aquí, vamos a introducir algunos números en los datos, enfocándonos en las cosas que afectarán los gastos generales en específico para que obtengamos la mano de obra directa. La mano de obra directa es importante porque a menudo calculamos los gastos generales utilizando algunas estimaciones de la mano de obra directa. Así que voy a decir mano de obra directa. Tenemos las 7 horas multiplicadas por los 7 dólares con 30 centavos por hora. Y lo importante es que estamos usando esas 7 horas para asignar los gastos generales, tanto la parte variable como la parte fija. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Va a tomar esas 7 horas, lo cual, de nuevo, no tiene nada que ver con el trabajo real. En términos de sobrecarga, estamos usando la mano de obra para asignar la sobrecarga usando la tasa de 450 para esa asignación. Este es el costo estándar de un solo producto. Y luego tenemos los gastos generales de fábrica que son los 7 para el lado fijo, multiplicados por el 760, nuestro método de asignación, y podríamos resumirlos, y solo voy a sumar la parte de los gastos generales. Así que solo estoy vendiendo el 3,150 y el 5,320, así que ese es el tipo de datos que generalmente se dan aquí, para que luego podamos usar esos datos. Pero básicamente nuestras estimaciones por unidad, también tenemos la estimación para la información de presupuesto flexible. Así que esta es la estimación para una unidad en particular. Esta es la información de presupuesto flexible estimada en función de la capacidad. Entonces, a medida que la capacidad cambia, básicamente queremos hacer diferentes estimaciones, o configurar nuestro presupuesto de tal manera que podamos hacer diferentes estimaciones, de modo que podamos hacer una comparación real con lo que realmente sucede en términos del mismo nivel de capacidad. Así que tenemos el 70% de capacidad, el 80% de capacidad, ese 90% de capacidad, y estamos haciendo predicciones en términos de presupuestar eso en estos diferentes niveles de capacidad, en términos de producción en unidades, horas de mano de obra directa estándar. Y luego tenemos los gastos generales presupuestados, los gastos generales fijos de fábrica, y los gastos generales variables de fábrica en función de estos diferentes niveles de producción. Bien, entonces vamos a ver lo que realmente sucedió, y esto también se va a dar aquí. Entonces sabemos que el mes ha terminado. Estás imaginando que el mes ha terminado, y sabemos que en realidad producimos al 70% de nuestra capacidad, y las unidades producidas fueron en realidad 40.600, y las horas de trabajo directo reales fueron 282.8. Lo sabemos. Y entonces vamos a comparar lo que realmente sucedió con lo que el presupuesto haría que sucediera en base al mismo nivel de capacidad, basado en el nivel de capacidad del 70 centavo, 70%, porque eso es lo que realmente sucedió. Así que tenemos el mismo número de unidades producidas. Por supuesto, las horas de trabajo directo estándar diferirán, lo que significa que nuestra asignación para los gastos generales, que se basó en las horas de trabajo directo, también diferirá. Así que vamos aquí abajo. Vamos a echar un vistazo al costo estándar asignado, y luego al real y compararlo con los costos reales incurridos a medida que avanzamos aquí. Entonces tenemos la mano de obra directa en términos del estándar, la mano de obra directa en términos del estándar al 70% de la capacidad, es este 284.200 de nuevo. Eso es importante en términos de los gastos generales, porque usamos ese número para ayudarnos a asignar los gastos generales también. Por lo tanto, para la sobrecarga variable de fábrica, así como para la sobrecarga fija de fábrica, vamos a usar el mismo número porque eso es lo que usamos para hacer la asignación. Entonces, vamos a usar nuestros números en términos de esta primera hoja de trabajo, el costo estándar para un solo producto. Y dijimos que íbamos a tener el 450 en la sobrecarga para la variable, y dijimos que íbamos a tener el 760 en la sobrecarga fija. Muy bien, si multiplicamos eso, entonces vamos a tener los 284.200 por los 4,50 dólares que tenemos los 1.278.9 presupuestados, luego vamos a tomar los 284.200 por los 760 que nos dan lo presupuestado para la parte fija de los 2.159.920, si lo sumamos, entonces vamos a sumar esos dos. Ese es nuestro total solo para las partes fijas y variables de los gastos generales. Ahora, una vez que haya pasado el tiempo, vamos a saber realmente lo que sucedió en términos de gastos generales, lo que significa que sabemos cuál es la mano de obra directa en ese momento después de que haya terminado, y conocemos los costos reales, al menos sabemos eso. Así que conocemos los gastos generales variables de la fábrica, los gastos generales fijos de la fábrica, podríamos determinar, es posible que tengamos que determinar el costo por unidad en función de esa información, en función del término relevante que utilizamos, que fue la mano de obra directa, para que sepamos cuáles son las horas de mano de obra directa, y sabemos cuáles son los totales. Así que vamos a ver si podemos retroceder básicamente en el costo por unidad en términos de lo que realmente sucedió. Y eso sería un problema de división. Decimos que el total dividido por el número de horas que realmente sucedieron, significa que teníamos las 435 que sería nuestro costo por unidad para la fábrica variable. Vamos a hacer lo mismo con el total. El total se divide por las horas de trabajo directas, y obtenemos las 851, por lo que podemos comparar estas diferencias aquí. Si miráramos las diferencias totales, diríamos que esta es la diferencia total de lo que pensábamos que iba a suceder menos, lo que realmente sucedió en términos de dólares totales. Y también podemos decir que esto es igual a lo que pensábamos que iba a suceder en términos del costo general fijo de la fábrica, menos lo que realmente sucedió. Y entonces podemos resumir las diferencias. Aquí. Ahí está nuestro total. Ahora, básicamente, vamos a desglosar este número. Vamos a dividirlo en sus componentes. Así que aquí tenemos el total. Vamos a dividirlo en los dos componentes, así que vamos a estar aquí abajo. Y básicamente vamos a recalcular estos n números primero. Así que las horas reales, voy a decir, las horas reales son este número, y la tarifa real, entonces voy a decir, para los costos variables, van a ser este número. Y si multiplicamos esos dos, entonces tenemos el 8, el 282 ocho veces, los 4 dólares con 35 centavos y, por supuesto, eso se relaciona con este número aquí. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Decimos esto por esto. Así que tenemos el horario estándar. El horario estándar va a estar aquí. Podría tomarlo de cualquiera de estos tres. Obviamente todos son iguales porque se basan en la mano de obra de la pista. Y luego vamos a tomar la tasa estándar, la tasa variable estándar, y ese va a ser este número aquí. Y luego, si multiplicamos esos dos, voy a hacer que estos también sean verdes, porque estos van a ser los números principales. Vamos a decir el 284 dos veces el 450 y tenemos esto coincidiendo con este número. Así que simplemente los recalculamos y, por supuesto, simplemente tomamos la diferencia entre estos dos, entonces eso va a ser lo mismo aquí. Sé que puedo revertir el signo, pero es lo mismo allí. Y luego vamos a dividirlos en los componentes. Así que empezaremos por este lado. Vamos a destacar estos cuatro elementos. Estos cuatro elementos son básicamente lo que estamos viendo. Así que estamos mirando como esto por esto, y luego esto por esto. Así que tenemos las horas reales multiplicadas por la tarifa media, las horas reales multiplicadas por la tarifa estándar. Así que lo que está cambiando aquí es la tarifa estándar. Así que las horas reales. Todavía estamos diciendo que se acabaron aquí. Aquí están las horas reales. Y luego tenemos la tarifa estándar. Sin embargo, la tarifa estándar es lo que está haciendo diferente y que va a ser aquí. Así que en eso nos estamos enfocando. Voy a seguir adelante y agregar algunos decimales allí para que esté bien. Así que ahora tenemos el 450 frente al 435, que es de lo que estamos comparando la diferencia, porque este número es el mismo en ambos cálculos. Entonces, si multiplicamos eso, entonces tenemos las horas reales multiplicadas por la tarifa estándar. Y si lo pensamos, esperaríamos que la tarifa real fuera realmente menor que la tarifa estándar, porque eso significaría que obtuvimos una tarifa mejor de la que presupuestamos, y eso sería una diferencia favorable. Entonces, si restamos estos dos, voy a decir que esto es igual a este número menos este número, y eso nos dará la diferencia favorable. Ahora, si vamos al otro lado, voy a resaltar estos, y vamos a ir al otro lado, vamos a decir 1234, resaltamos estos de este lado. Y lo que vamos a comparar es esto por esto y esto por esto. Así que esa es nuestra comparación ahora. Y así tenemos las horas reales, la tarifa estándar, y luego tenemos las horas estándar por la tarifa estándar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son las horas. Así que ahora los horarios son diferentes. Aquí, los horarios son diferentes, la tarifa es la misma. Así que nos estamos enfocando en esa diferencia. Y una vez más, esperaríamos que las horas reales sean realmente menos que las horas estándar, las horas presupuestadas, porque si lo son, eso significa que lo hicimos en menos horas de las que pensamos, y ese es el caso aquí. Así que vamos a decir que esto es igual a este número menos este número, y esa va a ser la diferencia favorable. Y por eso ambos son favorables en este caso. Entonces, tomamos el 42,420, más el 6,300 ahora que volvemos a nuestro número original aquí. Así que tomamos este número, lo dividimos en sus componentes aquí y aquí, para que podamos centrarnos más en esos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Gastos generales variables, variación del gasto. Ese va a ser este número. Y por supuesto, es favorable, haciendo que el capital sea favorable. Y luego tenemos la variable varianza de la eficiencia de los gastos generales, es este número, y también es favorable. Y luego tenemos el total aquí, va a ser la suma de estos dos, la variación total de los costos generales, y es por supuesto, variable. Y ese va a ser el total que si solo restamos los dos llegaríamos aquí. Muy bien, así que voy a ocultar un par de estos, y vamos a hacer las variaciones fijas de los gastos generales. Así que voy a destacar esto, voy a destacar hasta, ¿qué tal aquí? ¿Derecha? Haga clic y oculte. Vamos a hacer un proceso similar, pero ahora, por supuesto, nos centraremos en este número. Así que vamos a hacer lo mismo, empezando. Punto en el que estamos viendo esta diferencia, y estamos comparando este número y este número. Así que básicamente vamos a recalcular estos dos números, este número y este número, y luego partiremos de ahí. Así que tenemos las horas reales, así que vamos a decir que las horas reales están aquí. Están las horas reales y estamos usando las mismas horas reales tanto para la parte variable como para la fija, y luego el promedio, la tarifa fija real. La tasa fija real va a ser esta 851 y vamos. Y si multiplicamos, multiplicamos esos dos, entonces vamos a tener el 282.8 veces el 851 y básicamente hemos recalculado, calculado este número. Haremos lo mismo aquí. Vamos a decir, está bien, este es el horario estándar. Horario estándar. De nuevo, los pongo todos aquí. Puedes tomar cualquiera, cualquiera de ellos, está bien. Son todos. Todos son el mismo número. Y luego vamos a tomar la tasa fija estándar, y eso va a ser igual al 760 en este caso. Y si multiplicamos esos dos, obtenemos el 284 dos veces el 8. Y voy a hacer que se agreguen algunos decimales allí. Agrega decimales. Ahí vamos. 760. Y luego, si restamos esos dos, solo para verificar este número, voy a decir, está bien, es este número menos este número. Tenemos el mismo número aquí. De nuevo, invierto los signos aquí, pero el mismo número allá. Luego obtuvimos los gastos generales fijos presupuestados. Así que voy a decir que esto es igual, y lo llevo hasta el número de gastos generales fijos presupuestados, donde teníamos los gastos generales fijos presupuestados para ser 2.468.480. Y eso, es con lo que vamos a comparar en este caso. Así que vamos a tomar esto igual a 2.468.480 menos 2.406.480. Que nos da los 62.000. Y de este lado vamos a tomar igual los 2.159.920, menos los 2.468.480 que nos van a dar el 3.085.60. Y luego vamos a pasar aquí. Decimos que el gasto fijo va a ser igual a la cuenta de 62. Y eso es favorable. Vamos a decir que la varianza del volumen de sobrecarga fija va a ser igual, a la 3.085.60. Eso es desfavorable. Y luego vamos a resumir eso, y vamos a tener un total desfavorable aquí. Bien, si tomamos los gastos generales, las varianzas controlables, entonces por supuesto, solo para señalar esto, obviamente esto se suma a este número aquí, esta diferencia total allá. Así que ahora vamos a resumir las varianzas controlables de sobrecarga. Para hacer eso, voy a desocultar. Fíjate que tenemos 2.425.38, así que vamos a mostrar allí. Así que voy a resaltar desde cualquier lugar aquí arriba, más allá de ese punto gracioso, y hacer clic con el botón derecho en esa área y mostrar, y luego desplazarme hacia abajo hasta donde estamos. Y luego tenemos la varianza del gasto general variable de la varianza del gasto general variable, se calculó aquí arriba, y eso fue favorable. Y luego tenemos la varianza variable de la eficiencia de los gastos generales, la varianza variable de la eficiencia de los gastos generales se calculó aquí, y eso fue favorable. Y luego tenemos la variación fija del gasto general que va a estar aquí, y eso es favorable. Y luego, si lo sumamos, obtenemos que la varianza total de la contribución a los gastos generales es igual a la suma de estos allí. Y eso es favorable. Estoy.